Bárbara Mori revela en exclusiva detalles de su regreso a la televisión tras nueve años de ausencia. Estoy produciendo mi serie de televisión que arranco las grabaciones en un mes, ya después de tanto tiempo, y estoy muy contenta con eso. ¿Idea original o ya ves que luego compran franquicias? No, es una idea mía y de mis socios. La actriz lamenta que la película Kites, que filmó en la India, nunca se haya presentado en México. ¿La película que allá hiciste, se llegara a presentar algún día en México? ¿No tienes idea? Ya pasó mucho tiempo y no lo han hecho, entonces yo creo que no lo harán. ¿Ya no hacen invitaciones para películas en Bollywood? No he hablado, pero no me ha gustado nada todavía de lo que me han propuesto. ¿No te han llamado la atención esos proyectos, los actuales? No, no son los actores, más bien son los proyectos que me han ofrecido, no me han gustado mucho. Y así reaccionó al cuestionarle sobre su enamorado en turno. Y platícanos, te vemos muy enamorada, ¿cómo estás del corazón? Gracias, gracias, muchas gracias. Platícanos tantito, no seas malita. No, es presa del corazón, no ofendemos ni nada. Gracias mi amor, gracias, qué amable. Buenas tardes.